¡Sale con ustedes, Eduardo Zamora! Y desde la Universidad de la Cumbia ¿Quién y qué grupo es Maravilla? ¡De Robin Revilla! ¡Esta noche, celebrándome el adiós aniversario! Cumbia, romántica Si tu amor levanta, vuelo tras vuelo, voy Sé que vuelo por tu viento, me dijiste adiós Sé que vivo en el recuerdo, es que mi mente se quedó pensando en ti Si tu amor levanta, vuelo tras vuelo, voy Sé que vivo en el recuerdo, es que mi mente se quedó pensando en ti Y esa lluvia que no parara, que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir, necesito yo saber de ti Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir, necesito yo saber de ti Y sé, yo sé que te perdí, sé que fuiste mía y te dejé ir Pero donde quiera que estés y con quien estés, yo quiero que seas feliz Porque cuando se ama a alguien se le desea lo mejor Adiós Recuerda que te amo Y esa lluvia que no parara, que tormenta siento aquí en mi corazón Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir, necesito yo saber de ti Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Como te perdí, que me escapa de las manos, si tu amor se va volando Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Lalo Y seguimos con más, para todas las chicas y fieles, compadres Para bailar esta noche, vamos a bailar esta noche, este tema se llama Super Super Mi Corazón, producción 2016 Desde la Universidad de la Cumbia Maravilla Y esta tica es cumbia Se llama sobre mi corazón Yo te entregué mi corazón Y tú lo echaste a perder Después de darte cariño Me pagaste con la traición Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre por ti Sufre, sufre que mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero te apagarás Todo el daño Que me hiciste tú Tú eres una mala mujer Con un corazón de papel Pero prefiero perder Ahora me toca a mí Mañana te toca a mí Mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre Sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre que mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor Pero un día pagarás Todo el daño Que me hiciste tú ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Esta noche para mí Esta noche para mí es un honor Presentarles Siete años trabajando con el señor El señor Aarón Aarón Rompe esos cueros Oye ¡Cueros, cueros, cueros! ¡cueros, cueros, cueros! Desde las caritas a la villa Oye Aarón Revienta esos parches Cumbia, suena que suena que suena Sufre, sufre que mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre todo el daño Que me hiciste tú Pero me apagarás todo el daño Que me hiciste tú Jesús Castelón ¡Algo, madre! Felicitaciones a todos y cada uno de los que han conformado esta agrupación Durante ya 22 años Directamente desde la Universidad de Cumbia ¡Maravilla! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Solo! ¡Solo! Gracias.